este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo el internas no en la tránsula sí madre mía tu prima como chilla sí pero no son los dos creo vamos a bajar el tren entonces y dos lobos amper madre mía un zombi un lobo mira aquí están intentando saltar una valla y todo mira cuántos son uno dos tres cuatro cinco tíos cinco tíos aquí eh voy 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 que van a la casa grande por aquí mira uno se va por aquí solo mira lo va por ahí en medio no lo vayáis a disparar broca hay tres más a la derecha mira lo lo va cuatro hay otro que está aquí dentro de la roca está de aquí enfrente que me está tirando en cáncer oye los de la orella somos matarlos jaime van a entrar con mini parece hay en esa base si no dispara el niño no lo dispara imagínate a niño cinco andando y don el heli uy el heli yo creo que quieren enraidar la casa eh están jepeando tengo escalera lo podemos esperar dentro eh y como el heli se lo mato es que para aquí al lado que me para aquí eh no 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 se para aguanta aguanta torre un poco lo voy a dejar allá arriba lo ha dejado lo ha dejado lo mato eh jaime no 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 la ha matado ya una muerto 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 le di una muerto oye el heli el agua te puede sacar de ahí creo eh si te pega mochijitas de arriba de la antena uno aquí yo muerto 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 buena vale 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 muerto buena el de la orilla muerto también eh 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 M2, ¿no? ¿La has looteado? Sí, ese sí. ¿Habéis lootear de la orilla? ¿Muerto? ¿Con zombie? Hay uno en la orilla, ¿eh? ¿El qué? He matado uno por aquí, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. ¿Y el otro? Chavales, me voy a por el mini, ¿eh? ¿Vale? Me mata, me mata. Estoy muerto. 10 de vida. ¡Sin párate, por Dios! Vete de ahí, Tore. Tú vas full aquí. Échate para atrás. Nosotros ya hemos dado un poco de pieza. ¿Dónde has venido? ¿Dónde has venido? ¿Dónde has venido? Yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Dónde está bien? No está bien, está para acá. Para el lado que yo estoy. Pero yo lo he visto. Si alguien necesita jeringa, lo diga. Sí, están subiendo. Están subiendo de altura. Tengo una. Si me das una más. Por 200 de low, el mini. Toma, toma, toma. Ahí, ahí, ahí. Tú no te lo puedes llevar, ¿no? No. Estoy buscando el cuerpo del otro. ¿Dónde ha caído? Más para atrás. ¿Lo has looteado? Lo veo, lo veo. Lo has looteado un tieso. Ay, que es. No, 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 no. Estoy yo, estoy yo. Aquí es el bot. Te ha atacado. Claro, claro. Es que estabas entre árboles y no se te veía el... No, pasa nada. MP5 y full jeringa. Mira, lo has matado a mi parte del bolín. Me cubrí, me cubrí la orilla. Voy a salir. ¿Me cubrí? Sí, sí, sí. Llego el... Llego el... Llego el... Llego el... Llego el... Llego el... Y 400 de low, lo que es. No, me matan. Tengo uno aquí, tengo uno aquí. Soy yo. Voy, voy, voy. He visto el nombre. No, no, no. Ahora es de día. Corre, ¿eh? Bro, como eche fuego el helio, lo tiro, ¿eh? ¿Lleva el cura, Jaime? Llevo tres jeringas. Yo llevo ocho, ¿se lo quitamos? Yo creo que sí. Viene, viene pa' acá. Viene, ¿eh? Yo estoy sin balas, ¿eh? Que no sé joder. Viene, ¿eh? Toma, toma la bala. Está aquí, está aquí, está aquí. Me ha caído, ¿no? Me ha caído. Ya, me ha caído. Sí, sí. Y un signo que te caga, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tení balas de AK para darme? Eh, no. Pues voy con 24 balas de AK. Tengo cuatro balas de AK. Tengo cuatro balas de AK. ¿Tení una arma extra para darme? Mi MP5 está en la mierda. Sí, te puedo dar una y me la arroba. Tengo un semi, pero no tengo balas. Toma, ¿dónde está? Aquí. Este sitio es clave, chavales. ¿Estáis en altura algunos? Porque yo os veo a todos abajo. Uy, ahí arriba de la montaña debería haber alguien, Jaime. Uno arriba de la montaña, 310. Pues yo creo, ¿no? No, no, es Amper. No, ese no eres tú, Amper. Estoy mirando con la cámara. No eres tú, no eres tú. Míralo, apuntando, ¿eh? ¿Encima mía? Sí. Vale, lo espero aquí. Vale, vienen estos también los de este lado, ¿eh? ¿Sí? He visto un hasi. Vale, lo escucho. Vale, uno corriendo full equip. Me dispara, me dispara, me dispara. Aguanta, aguanta un poco. Guau, ya va gente full equip por abajo, Jaime. ¿Eh? Gente abajo full equip. Es malísimo. Gente en mitad de la tránsito ya full equip. ¿Cuántas cajas han salido ya? Dos cajas que hay debajo. Dos cajas que hay debajo del él. Vale, déjame. Toma balas, toma balas. Balas de acá han salido. Toma y tengo más. Nada, es que no se han apagado, Sara. Sí se han apagado. No, 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 no. No me caso que no. Lo tengo bloqueado. ¿Qué PC4 tengo? Lárgate, lárgate, lárgate para casa. Vete con él, Sara. Claro, claro. Iro, iro los dos. ¿Sí? Sí, iro los dos. Vale, ¿habéis pillado cuántas cajas? ¿Un pez dos? Yo una solo. ¿Y tú, Sara? Yo una y yo una. Vale, yo he pillado cosas. Dos cajas de compo. Vale. ¿Jaime? Está un tío subiendo para la montaña, bro. ¿Cómo? Son ellos. Esas son gente que se quieren rayar. Jaime, ahí hay peña, ¿eh? Debajo del fusible. Debajo de interruptor. Un hasi, un hasi aquí arriba. Jaime, ¿se baja? ¿Baja? ¿Eh? ¿Otro aquí? Muerto uno. ¿Queda otro? ¿Me abro izquierda? No lo veo. Vale, sí lo veo. No, no lo veo. Lo voy a tirarse, bro. Tiene la mierda. Está mal. ¿Dónde está? Arriba, abajo. ¿Pero que lo he matado, no? ¿Le he dado dos? Tengo uno. Muerto, muerto. Vale, viene ese de... ¿Quieres cura? Ahí me lleva mucho a este. Dame, dame, déjame. Vamos, te tiro aquí. Cuatro. En línea, ¿dónde estoy yo? En el interruptor no hay gente. Bueno, tres, 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 le he dado. Hay uno con doble aquí adelante. ¿Sí? Sí, sí. Me da mucho. Muerto. O tu tío arriba en... Dos, sesenta, bueno para casa, bro. Bueno. Llevo varias armas extra, ¿eh? Llevo la MP5 de ese. Me ha dado un fallado. Mira, un grubo, Jaime, un grubo. ¿No tendrás madera? Con martillo. Ni una me ha dado, bro. Esta es la casa, son ellas. A mí no me ha dado ni una ahí ahí. No, no, no. Vale. Le he dado una. ¡Oh! ¡Qué muerto! ¿Y no nos da con M2, tío? Nada con L. No, pero ¿por qué habéis ido a la casa con todas las armas y todo? Si no voy a la casa, estamos volviendo. Hemos pasado. ¿Cuándo da, Jaime? Con M2 y no me dan, tío. No me dan, no me dan. A mí me ha dado el de L y me ha dado dos veces. Pero es muy malo. Hay que... A esa gente la quitamos todo. A esa le vamos a hacer un coentín de la hostia. Ya lo verás. Mira, acaba... ¿Quieres jeringa a probas, tío? ¡Au! Pues yo llevo una fila de armas, ¿eh? Era un zombie. La caja naranja del simbolito. Cuidado, Jaime, que creo que tiene un tío de izquierda en la roca. O eso es un zombie. No, era un tío. Era un tío. Está aquí, ¿eh? Sí, va, naque. Algo de ropa lleva. Eso lo ha farmeado o algo. Están bien usadas las MP5. Ya, me van a matar. Ahí está, tío. Muerto. Ya, me van a matar aquí, compañero. Está aquí. Veo un hit de ballista, tío. ¿Fu? Se va, se va, tío. Bueno, pues ya hay. Voy. Yo no estoy ahí. Fuera. Ya, a ver. Full farmeo, 800 de scrap. Jaime, 800 de scrap. Sí, 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 sí. Me voy pa' casa. Full farmeo, 800 de scrap. Tres mil y pico de azufre. Cien de tera y todo. Esto es una casa. Ciento, si cien de HQ. Madre mía, qué rato. Era un naque. Era un naque. Era un naque. ¿Era un naque? Yo lo que haría, ¿eh? A ver si tengo un saco por allí y me montaría la carácter nuevamente. Vale. Yo creo que tengo saco, ¿eh? Pues mira, a ver tú. Venga. Vale. Si tengo saco, más o menos. Literal, literal, cerca de ruina. Ya está. Motopi. ¡Hola! Tío, si es que aquí renta a vivir. Más así, para no elevar esas sospechas, te encuentras a uno con arma, te mata y GG, ¿sabes? O sea... A veces te ven naque y no van a lootearte. Se dirá, yo voy naque y no doy la nota. Loco, ¿dónde iba ese tío con eso? No sé. Es muy raro, ¿eh? Yo os lo juro que no es que me... Si me lo fuera traído alguien, no lo digo. No, no me lo ha traído nadie. Es que es raro eso. Mamá, luego nos vamos a una islita de esas con el mini Jaime llenando de azufre. Los tíos se han pelado todo esto, tío. ¿Eh? Hay 1.400 de Skrash. ¿Querés comprar patela? Te mando todo, patela. Mándame todo. No todo patela, no jodas. No todo no. Mini y tela. Y compro unos 200 o 400 de lo grave. No sé, la verdad. Eh, Dore, ¿qué lo pongo? ¿Por una roca? ¿Qué lleva? ¿Llevas la roca? Eh... Sí. ¡Aumé! For you. You refine... Mamá, me sobra scrap. ¿Puedo, no? Compratela, compratela. Ya, ya, he comprado, he comprado. ¿Pero puede una tiraica? ¿Cuánto? ¿Cuánto has comprado? Mucha. Tengo que un mil de tela. ¿Más da tiempo, eh? Voy a tirar 3 todo. ¿Al 3? Ya lo sé. Jaime, me cae una tirada. Al 20. ¿3 seguro? Ha salido el 5. 5. ¡Ay, como salga el 20! Te voy a pegar mochas toda la noche. No te voy a dejar salir del saldo. El 5 otra vez, tío. Compañero, we got a mini. Compañero, estrellao el mini. Sí. ¿Meteros ya lo que ha hecho el gol? ¿Que no? Ya que está. Bueno, lo robará. Ya que ha hecho la pedazo de mierda que ha hecho ahí. Que me ha jodido la casa. ¿Qué cosa? Esto que me ha hecho aquí. En la entrada. Por lo menos hay un cuadrado. No me acuerdo quién fue en el otro... Tengo aquí a Jaime Wilder. Muy bien. Mi colega va aprendiendo la basecita. Ya era hora, ¿no, Jaime? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos. En el próximo vídeo. ¡Suscríbete si eres nuevo!